Bueno, como ya sabéis, muchos estoy estudiando ingeniería informática y hoy os voy a enseñar uno de los grandes usos que le he encontrado a la Playstation. Es estilo... cuando eres informático aprendes a darles muchos usos a la Playstation. Puedes usarla como pisa papeles o como sujetalibros. Este es el mejor... esto es lo mejor que puedes hacer con una Playstation. Usarla de sujetalibros. Es estilo... Si tienes una Playstation 4 la puedes usar de estufa sujetalibros. Este es el mejor uso que tiene una Play 2 y solo lo aprendes siendo informático.